En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero En las cumbres de un verde mezquite, tristemente cantaba un jilguero Y decía en sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero De lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte, sin pensar en que me olvidarías Vuelve, vuelve, bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música Esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche de luna Música Vuelve, 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 bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Música 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 Música